y con los chicos como están sean bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo de stumblegunch y bueno si chicos pues estamos en la nueva actualización bueno antes de empezar con el vídeo ya sabe los invito a suscribirse a este canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de mis vídeos y también si me puedes regalar un buen like así que sin más que si comenzamos con el vídeo y pues estamos en nueva actualización ya que lo actualicé y vamos a ver premios gratuitos a ave que me va a tocar esta vez a un girale a vos espera y que nos toca todos los que nos toca un esquí de perdido muy muy buena y y este es el aperto de huelga y está muy bueno eso está muy bueno ya lo equipe no hay que lo que es todo lo que ya ya es todo lo que dio bueno vamos a pasar ya inmediatamente a la partida así que comencemos con la partida y bueno ya estamos aquí en un letro roll otra vez vamos a darle vamos a darle y ver si avanzamos rápido 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 cuidado 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 brinca 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 buena 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 pues si esta vez lo tengo que ganar a como del lugar a como del lugar que siempre pierdo siempre estoy muy malo en este juego no sé por qué yo sí muy cuidado 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 bonito cuidad te caes corre 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 loco qué buena qué buena qué buena aquí la tenemos ya tenemos ya más que ganada buena 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 uy me toreé me toreé me toreé vamos nos vamos nos vamos córrele uy muy bien vamos bien agos 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 muy bien muy bien que calificó que buena que buena que buena un califique nombre si califique lo bueno bueno vamos esperamos esperar que clasifiquen los demás así que un pequeño corte haré así que hoy regresamos y bueno y aquí ya se completó todo ronda terminada vamos a ver queda nomás quedaron 16 restantes logré pasar a la siguiente etapa así que vamos a esperar a ver a cual nos toca ir nombre y está muy bueno esta skin la buena que me tocó y qué pedo láser tracer evita los láseres muy bien vamos a ver qué tal nos va a ir esta vez muy bien láser muy cuidado loco cuidado loco cuidado no me tranquilo tenga mucho tengo que tener mucho cuidado y eso se pone cada vez más más difícil loco esto se pone cada vez más difícil y clasificado aquí ya clasifiquen y ni me di cuenta bueno aún sí ya vamos a ver que otro no va a tocar espero que me toque uno muy bueno y ya parece va a ser muy loco qué pedo con esto loco loco qué es esto aquí que tengo que hacer lo tengo que caer en los tiburones muy bien muy bien vamos a ver pero aquí qué es esto loco qué no tengo que hacer aquí no no entiendo no entiendo literal no entiendo tengo que tengo que no tengo que estar loco me va a tumbar este no 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 qué pedo muy bien muy bien estoy bien estoy bien aquí estoy muy bien aquí estoy muy bien aquí estoy muy bien aquí no más ahora es el loco muy cuidado que lo van a lanzar qué pedo loco uy 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 que lo van a tumbar ese loco uy lo tumbó uy un tiburón uy un tiburón uy no no clasificado qué buena no hombre yo pensé me van a tumbar uy gané lo he ganado no loco lo gané lo gané loco no hombre que qué buena mi primera partida mi primera vez partida hay que anuncios corte 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 no hombre era un anuncio pues ahí y bueno chicos no puede ser por fin logré ganar la partida es literal por fin lo logré una partida que estuvo muy épico la neta y hoy estuvo muy buena y esta skin dale like si te gusta la skin estamos en la nueva actualización de stumblecoach y bueno chicos yo me despido hasta aquí este vídeo gané por fin por fin gané mi primera partida no había ganado nunca y bueno si quieres más contenido sobre esto ya sabes deja tu like suscríbete activa la campanita para más contenido y bueno sin más que decir chicos yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo se me cuidan y adiós no no no